Ahora si veras lo que es bueno defensa, con el regate que vi en el FIFA 22 te haré pedazos ¿En un qué? Por dios delantero, esos regates que haces en tu consola son falsos, despierta, esto es la vida real Vamos a comprobar si son tan falsos como dices ¿Cómo? Ahora mismo iré por mi consola 150 meses sin intereses para que me dejen de humillar de esta manera, no puede ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!